Que se calmen, y que cuidadito, y se metan a la cancha, es que ya están locos porque está Lionel Messi, y los regios quieren verlo, quieren saludarlo, quieren su autógrafo, y como va a jugar, las autoridades no saben qué hacer para que no vayan a invadir la cancha, con tanto de tocarlo, de verlo. ¿Qué hacen las autoridades normalmente cuando hay ese problema? Ponen vigilancia, ¿no? Sí, sí, claro, ahorita lo tienen. Pero en México creo que ahorita eso ya no vale. No, sí, este hombre vale mucho dinero, y no quieren ni que lo molesten en su hotel ni nada. Ya llegó junto con el equipo, se subieron al autobús, están en un hotel Quinta Real en San Pedro. Fueron custodiados por cuatro patrullas, cuatro motociclistas, y una patrulla de tránsito de Guadalupe. Ya el hotel estaba blindado, se cerraron calles, ya los esperaban personas con la playera de Argentina y de Barcelona y del Inter. El argentino solo hizo un saludito así a los aficionados que lo esperaban y se metió a su hotel. ¿Qué esperaban una performance? Es al rato, es al rato. Esta noticia que me están dando no tiene... ¿Dónde? ¿Y es mi cabeza? Se creó. No, no tiene lugar de origen. Pero es que mira, es un video viral, dicen. Quedó captado en cámara gracias a que el padre estaba documentando cómo vivían el fenómeno en la familia. Incluso tenían lentes especiales. Esta familia salió al jardín con estos lentes a admirar el eclipse, el fenómeno. El padre hablaba a la cámara sobre lo que estaba sucediendo en la tierra. En un momento, uno de sus hijos se acercó y le dijo, Papi, no puedo ver nada. El hombre pareció incrédulo a las palabras... ...de su hijo. Incluso le pidió que dejara de bromear con eso. El menor comenzó a llorar mientras repetía una y otra vez que no podía percibir nada al tiempo que se tocaba los ojos con desesperación. Acto seguido, el pequeño le reclama a su padre por haberle dicho que ya había terminado el eclipse. Y eso fue el motivo por el cual se quitó los lentes para volver a mirar el cielo. El hombre le pidió no volver a mirar al cielo. Incluso le dijo que tratara de enfocarse en su silueta. Dijo algunas palabras y luego movió las manos frente a su hijo para ver su reacción. Pero el hijo no respondía a que él le pasaba las manos en frente de su carita. Resguardaron al pequeño en un techo para pensar sobre lo que harían al respecto, mientras el hermano lucía desconcertado y los padres empezaban a verse con desesperación. Ahí acabó el video. Pues luego, luego llevarlo a un oftalmólogo. Luego, luego. A un médico. Pero se estuvo recomendando y recomendando y recomendando. Entonces, era preferible vigilar al niño que ver directamente al eclipse. Que estar grabando y que estar platicando. Claro, claro. Que estar exhibiéndose en redes de lo que hacían. Sí, con los niños debes de exagerar los cuidados. No habla de la edad, no habla del lugar, no hay más detalles. Porque solo están difundiéndolo en redes ese video. Aunque ayer lo reportamos y hoy se confirma que mucha gente estuvo buscando en internet dolor en los ojos, problemas para ver. Sí. Y que, pues no atendieron a las recomendaciones que se dieron. Que no hicieron caso. Lo estuvieron repitiendo en todos los medios y no, no les entró. Pues, qué grave si se confirma que el niño tuviera algún daño. Porque sería irreversible. Sí, eso estuvieron explicando algunos médicos. Que la quemadura que se provoca es a nivel no sé qué. Macular. Macular. Y no se recupera. Y no se recupera. En Chiapas, a través de las redes sociales, se difundió un video donde un jovencito, un niño, aproximadamente 14 años, colgado de su brazo derecho desde el techo de una casa. Lo amarraron del brazo y lo colgaron. Se ve como le quitan una mesa y lo dejan colgando del brazo. Según la explicación, en un castigo impartido por parte de las autoridades locales, ya que el menor fue encontrado robando en la región de Palos Altos de Chiapas. En el video de apenas unos segundos, se ve al menor dando vueltas, colgando de la cuerda, mientras se queja por el dolor y trata de buscar apoyo. Mientras es exhibido, uno de los pobladores explica que la intención es que con el dolor y la vergüenza, no vuelva a cometer esas acciones. Ese no es castigo, es tortura. Lo que pasa es que la próxima vez las va a hacer con más cuidado. No le están demostrando que no es bueno hacer eso, sino que hay venganza. Bueno, si me logro librar de la venganza, ya la hice. Están investigando de dónde sería ese video. Por lo pronto dicen, puede ser un montaje, pero que viene en idioma inglés. El del niño que presuntamente pierde la vida, la vista, la vista al mirar el eclipse. Acaban de correr al auditor Agustín Caso. Este Agustín, auditor especial en la Auditoría Superior de la Federación, fue el que alertó del sobrecosto de suspender el Aeropuerto Internacional de México. Y ahora está diciendo que la Auditoría Superior no investiga cómo debería hacerlo y que no hay explicación de por qué lo corrieron. Todo parece indicar que es porque era no un grato al reportar ese daño económico que vamos a pagar todos, tarde que temprano. Una alerta por nuevos casos importados de sarampión. Así que están pidiendo que lleven a vacunar a los niños. Vacunen a los niños porque están detectando nuevos casos de sarampión. Acaban de clausurar las unidades oncológicas en la raza. Estos lugares tratan distintos tipos de cáncer de alto riesgo. Se encuentran clausuradas porque no cuentan con licencia sanitaria, infraestructura, equipo ni personal preparado. Pero así es en Dinamarca. Pero ¿dónde, caramba? Ambas estamos. Es la influencia nefasta de Dinamarca. El noticiero 24-7. El noticiero 24-7 de Coahuila. RCG Media. Ay, le pedía a la gente que enviara sus videos del eclipse. Y un condenado se filmó sus partes y se las envió. Ya no hallaban cómo distraer a la gente porque se les filtró el video. Además. ¿Qué no era de por allá el que también lo agarraron entre comerciales diciendo, a mí, Loret, a mí, Joaquín. Avísenme. Dije algo feo. Se salió algo. Ahora se les fue esto. Subió a 16 el número de muertos por el terremoto en Taiwán. Un niño hispano, José Hilario. Ah, no. Abreu. Abreu. Se llamaba el menor. Dos años. Encontró una pistola que dejó un hombre identificado como José Hilario, de 28 años. Este dejó una pistola semiautomática debajo del sillón, cargada con un cartucho activo en la recámara. El niño llegó, descubrió la pistola y se disparó fatalmente. Ahora este hombre fue procesado por cargos de homicidio involuntario. Pero es que están haciendo historia en Estados Unidos también. Los padres del joven que disparó y mató a cuatro compañeros en una escuela secundaria de Michigan acaban de ser sentenciados a una condena entre 10 y 15 años de prisión. Son los primeros padres condenados por un tiroteo masivo en una escuela en Estados Unidos. Fueron declarados culpables de homicidio involuntario después de que los fiscales presentaron pruebas de que no aseguraron el arma en su casa y de indiferencia hacia pruebas de que la salud mental de su hijo adolescente no estaba bien, Dora. Efectivamente, me parece sensacional que por primera vez se aplique la sanción a los padres de familia. Hay indicadores, hay signos, hay síntomas, hay aislamiento, algo alerta a la familia. Pero aquí la indiferencia y la falta de cuidado al tener un arma en casa. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Y el chico a una institución para que reciba terapia y posiblemente fármacos. Toda la familia desintegrada, toda la familia fracasada por la falta de atención a los hijos, al hijo. La mujer reportó al 911, creo que mi hijo fue el que agarró el arma, pero en el juicio el hijo declaró, si yo la agarré porque estaba sin llave el lugar donde la tenían y nadie me hace caso de los problemas que yo siento en mi cabeza. Los papás se trataron de fugar, les echaron el guante y ahora están condenados. Falleció Hugo de los Reyes Chávez, el papá del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a los 91 años. Se presentaron los primeros billetes, por si les interesa, ahora que el dólar está tan barato, compren libras. Los primeros billetes con la imagen del rey Carlos III del Reino Unido. Pues sí, a ver, ¿cuántos años? Por eso son coleccionables. Sí. Estaba la reina y cuando falleció todo mundo a guardar los billetes que podía para tener un recuerdo. A ver, en esta campaña, a ver qué se puede hacer para salvarlo. El Instituto Nacional de Astrofísica está diciendo, pues a mención del eclipse solar, que el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano está en Puebla. Va a tener que cerrar sus puertas si no le llega ayuda antes de septiembre, que ya no tienen dinero para mantenerlo, y que la Cuarta Transformación no le interesa. Y como están bajo el argumento de austeridad republicana, no han recibido ningún apoyo ni ayuda para el mantenimiento y tenerlo funcionando. Así que el director de ese lugar dice, vamos a tener que cerrar esto. Pues si no le dan presupuesto al Museo Nacional de Antropología, pues imagínate. Pero es que en un país razonablemente sano, eso es vital para el futuro del país. Y en su mantenimiento debe participar no solo el gobierno, porque también, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tampoco es gran sostenedor de la ciencia. Tienen que ser las instituciones privadas y las fundaciones científicas. Y quizá por ahí esté la solución. Fíjate, tenemos millonarios que podrían muy bien cooperar en el mantenimiento de una institución tan importante a nivel mundial. Tú quieres a los neoliberales que metan su cuchara en la ciencia. Porque el gobierno, que es el que tiene la obligación, no lo va a hacer porque está buscando sobadores y herbolarios de las montañas.